Hola que tal amigos, Dios les bendiga. Quiero hacer un video muy corto sobre como bloquear números desconocidos. A veces queremos bloquear números que no sabemos de donde vienen, pues estamos ya cansados de recibir esas llamadas de esos números y queremos bloquear definitivamente para que no nos vuelvan a marcar. Vamos a hacer esto muy fácil desde nuestro iPhone, nuestro celular iPhone y vamos a agregar este video a la lista de reproducción que se titula Todo sobre iPhone para que lo vean en mi canal. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí en donde está el teléfono, en la parte de opción de llamadas. Ahora, tengo estos números y quiero eliminar obviamente estos dos, o sea, quiero bloquearlos. En este caso voy a seleccionar el número en rojo, al ladito tenemos una ahí, le damos clic ahí y entonces hacemos con el scroll hacia arriba y aquí nos aparece en letras rojas bloquear este contacto, le damos ahí bloquear, bloquear contacto y ya queda bloqueado ese contacto y entonces ya no nos van a poder hacer las llamadas. Bueno, eso fue todo y te espero en mi canal Solucionados Oficial.